La ciudadanía debe estar nuevamente en el centro de las discusiones. Se requiere también preparación de la ciudadanía. Que quien participa tenga una mínima información y que tenga compromiso. Sin la participación ciudadana no vamos a salir adelante. La democracia tiene que necesariamente incluir a todas las voces, no nada más las voces mayoritarias. Ayudarles a despegar y a creer que todas somos agentes de cambio. Comenzar a repensar cómo entendemos nuestra representación social y política. Tenemos que pisar el acelerador en la construcción de una relación de confianza, colaboración con la sociedad. La fortaleza del país está en sus nuevas generaciones, pero también está en aprovechar la experiencia de personas como ustedes. Movimiento Ciudadano